El ratón de Walt Disney Desde su primera aparición el 18 de noviembre de 1928 en el cortometraje Mickey Mouse, Estean Boatwilly, el ratón surgido de la imaginación de Walt Disney no ha parado de crecer en popularidad, y a lo largo de sus 90 años de vida ha acumulado muchos datos curiosos. Mickey Mouse barra AFP La historia de Mickey ofrece todo tipo de curiosidades, incluida la descripción del personaje que hacía su creador, Mickey es decidido, persistente, bueno, bondadoso, tiene buena voluntad, y siempre adorable, aunque a veces ridículo en sus torpes hazañas. Guión Estean Boatwilly necesitó de cerca de 10.000 diseños para sus 7 minutos y medio de duración. Desde su primera aparición hasta 1958 la voz de Mickey fue la de Walt Disney. Entre 1928 y 1934 Mickey era un dibujo en blanco, y negro, y su primera aparición en color fue en 1935 en el corte de Band Concert. Guión En sus nueve décadas de historia sus trazos se han ido redondeando y modernizando, pero siempre ha conservado los ojos grandes, los guantes blancos y las sonrisas sin dientes. El dibujante que más años se ha ocupado de dar vida a Mickey en las tiras impresas fue Floyd Godfrey entre 1930 y 1973. Y en la televisión, el guionista que más historias escribió fue Billy Wise, con 3.414 entre 1943 y 1963. Mickey fue el responsable de que Walt Disney ganara su primer Oscar, en 1932, un especial precisamente por su creación. Ha aparecido en más de 30 películas y fue el primer personaje de animación en tener una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, en 1978. En 1935 Walt Disney recibió una medalla especial de la Sociedad de las Naciones Unidas por haber creado a Mickey, símbolo de buena voluntad universal. Guión Fantasia, 1940, es sin duda el largometraje que más se identifica con el ratón, un filme considerado una obra maestra pero mal recibido por el público cuando se estrenó. Mickey estuvo ausente del cine 30 años, desde The Simple Things, 1953, hasta Mickey y Chris Masquerol, 1983. Guión Su última aparición en el cine fue en el corto Getahorse. 2013, una deliciosa historia que mezcla imágenes del primer Mickey y las más modernas, realizadas en tecnología 3D. Mickey forma junto a Goffy y Donald el trío de personajes más populares de Disney, aunque la mayoría de sus aventuras están acompañados por su novia, Minnie, y por Pluto. Pero, con diferencia, el que más ha aparecido con él es Goffy, presente en 15.913 publicaciones. Otros amigos son Horacio y Clarabella, y su principal enemigo es Bay Lake Pit. Mickey vive en la ciudad de Mickey, situada en Calidornia, región del estado de Calisota, situada entre California y Washington, en Estados Unidos. Desde 1930 se han producido todo tipo de artículos relacionados con Mickey, y el más buscado por los coleccionistas es un reloj de 1939 cuyas manillas son los brazos del ratón. La primera aparición de Mickey Mouse en un videojuego fue en 1983 en Sorcerer's Apprentice. Ya va por el número 28, que fue Disney Magical World 2 en 2016. Muchos artistas le han tomado como modelo para sus obras. El más destacado, Andy Warhol, que realizó varias series sobre el personaje. El país donde más se leen las historietas de Mickey no es Estados Unidos sino Italia, donde se han publicado 19.595 aventuras. Brasil ocupa la séptima posición, con 7.844. Las encuestas revelan que Mickey gusta, principalmente, porque hace el bien, seguido de factores como su optimismo a prueba de bomba, y por ser el eterno novio de Minnie, atento y considerado. En esta nota.